Hoy es miércoles 14 de octubre, muy buenas tardes y esta es la información. Inician operación brigadas municipales COVID-19 e influenza en Ixtacuixla difundirán entre la población los síntomas que generan estas enfermedades. Entrega sistema DIF estatal 100 equipamientos de cocina rurales a familias vulnerables. La alcaldesa de Tlaxcala reconoce la labor del personal del ayuntamiento capitalino durante la pandemia por COVID-19. En los deportes Diego Lainez aprovechará los minutos que le den en el tricolor para demostrar su calidad. En información nacional llama al presidente López Obrador a actuar con rectitud en elecciones de Hidalgo y Coahuila. En información internacional aumento mundial de casos de COVID-19 conllevaría un alza de muerte señala la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Le doy la bienvenida a esta segunda emisión de Ahora Noticias. Le recuerdo que la puede seguir a través de la señal de Tlaxcala Televisión, el canal número 10 de su sistema de cable 10.1 de La Señal Abierta. Y si así lo prefiere, nos estamos escuchando en nuestras diferentes emisoras de radio, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y por supuesto a través de la señal de Radio Calpulalpan. Un saludo para todos allá en el municipio de Calpulalpan. También recibimos como todas las tardes con muchísimo gusto a la maestra Miroslava Amador, intérprete en lengua de señas mexicano. Y también le recordamos que nuestras plataformas digitales están a su disposición, la información la tiene en sus manos en arroba Tlaxcala ahora en Twitter y también Sistema de Noticias Tlaxcala en Facebook. Ahí también puedes seguir nuestra transmisión en vivo y dejarnos sus comentarios. Con esto empezamos ya con la jornada informativa de este miércoles. La Secretaría de Salud del Estado puso en marcha en el municipio de Ixtacuíxtla las brigadas municipales ante COVID-19 e influenza. Esto para que los habitantes identifiquen los síntomas que generan estas enfermedades y de esta manera aplicar un tratamiento oportuno. La Secretaría de Salud del Estado puso en marcha en el municipio de Ixtacuíxtla las brigadas municipales ante COVID-19 e influenza con el objetivo de que los habitantes puedan identificar los signos y síntomas que generan estas enfermedades y poder aplicar una detección y tratamiento oportuno a fin de evitar complicaciones. La CESA informó que el Ayuntamiento de Ixtacuíxtla es el séptimo en participar en la estrategia y en conjunto por el total de demarcaciones donde se ha implementado suman más de 190.000 personas informadas. En Ixtacuíxtla se contará de manera fija con una brigada Cuídate diseñada para tomar pruebas PCR para COVID-19 e influenza y próximamente la Ruta por tu salud visitará esta demarcación. Cabe señalar que las brigadas municipales desempeñarán una tarea altamente significativa para evitar que los habitantes puedan tener complicaciones por COVID-19 o influenza. Con información de la redacción, Ahora Noticias. En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de mamá, Ruta por tu salud contra COVID-19, influenza y cáncer, atendió durante dos días a habitantes de la comunidad de Ocotlán y la región. De esta manera brindó especial atención para la detección de cáncer cérvico uterino y de mamá. Ruta por tu salud contra COVID-19, influenza y cáncer, cuyo propósito es fortalecer la prevención de estos padecimientos en la población vulnerable del municipio de Tlaxcala, atendió durante dos días a habitantes de la comunidad de Ocotlán y la región. Uno de los servicios gratuitos que brindó fueron los estudios para descartar o detectar a tiempo cáncer cérvico uterino o de mamá, así lo detalló Tlauicola Meneses, médico auxiliar de la Secretaría de Salud. En cuanto a la detección oportuna de cáncer de mamá, contamos con la toma de mastografía, la exploración clínica de mamá y para la detección oportuna de cáncer de cuello uterino, encontramos la toma de citología o papanicolao y la prueba del virus del papiloma humano. Refirió que las mujeres reciben una atención integral, pues son trasladadas a la unidad de especialidades médicas para la detección y diagnóstico de cáncer de mamá. Son mujeres que son candidatas para la toma de estudio de mastografía, ya que el estudio de mastografía es un estudio de tamizaje, al igual que el un papanicolao, que cualquier persona mayor a 40 años se puede realizar y esto con la finalidad de detectar de manera oportuna el cáncer de mamá, ya que la mastografía puede detectar el cáncer en etapas tempranas. Recordar que si el cáncer se detecta de manera oportuna, el pronóstico de sobrevida o curación mejora. Cabe recordar que este 14 y 15 de octubre, Ruta por tu Salud estará en la comunidad Acuitlapilco. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias. Y como cada miércoles, la Secretaría de Salud del Estado realizó una rueda de prensa para informar el estatus actual de Tlaxcala ante la pandemia por COVID-19. Para esto hacemos contacto vía telefónica con Lorena Temolcín, que nos tiene los datos. Te saludo, Lorena, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Islet? Buenas tardes, un saludo aquí al auditorio. Pues el secretario de Salud, René Lima Morales, anunció que Tlaxcala ya se ubica en el primer lugar nacional como la entidad que más vacunas contra la influenza ha aplicado, por lo que ya llegó la segunda remesa de dosis. La primera remesa de ochenta mil dosis se agotó el pasado martes, por lo que el gobierno del estado solicitó una nueva dotación de más de setenta y tres mil vacunas, lo que significa que la estrategia estatal ha permitido colocar a Tlaxcala como la entidad que más vacunas ha aplicado hasta el momento contra la influenza a nivel nacional, pues es el único estado que ha solicitado esta segunda remesa para vacunar a su población vulnerable. Además, punto actualizó que la Secretaría de Salud tiene los tratamientos suficientes para la atención de pacientes que enfermen de COVID o influenza, lo que garantiza que podrán comenzar la medicación de forma oportuna. En la rueda de prensa de este miércoles destacó que dentro de las acciones que realiza la Secretaría de Salud a través de las brigadas se ha acercado la información de COVID e influenza a más de ciento noventa mil personas, trabajos que llegarán a los sesenta municipios. Hasta el momento de esta estrategia ha llegado ya a catorce municipios que por su ubicación geográfica se consideran más vulnerables para la temporada invernal, con el objetivo de que la población conozca los síntomas para diferenciar influenza y COVID, pero además puedan vacunarse oportunamente contra la influenza, toda vez que se espera que la temporada de frío sea más intensa en los meses de diciembre y enero. Por otra parte, de acuerdo con el reporte del trece de octubre, la Secretaría de Salud del Estado confirmó diecisiete personas recuperadas, tres fallecimientos y treinta y un casos positivos de COVID diecinueve de Tlaxcaltecas identificados en el Estado. De esta manera, el Estado registra cinco mil cuatrocientos treinta y tres personas recuperadas, siete mil novecientos sesenta y cuatro casos positivos y mil doscientos dos fallecimientos. Este es el reporte. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Lorena. Muy buenas tardes. Y bueno, continuando con la información local, hemos mencionado en diferentes ocasiones la importancia del trabajo que ha desarrollado el personal médico, pero también hay un personal muy especial que durante esta pandemia no ha dejado de trabajar. Ellos son el personal de limpia y ante esta situación, Ana Belábalos, en Poalteca, presidenta municipal de Tlaxcala, reconoció la labor del personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que no ha dejado de realizar su trabajo a pesar de la pandemia por COVID diecinueve. La presidenta municipal de Tlaxcala, Ana Belábalos, en Poalteca, reconoció la labor del personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales que, a pesar de la pandemia por COVID diecinueve, no ha dejado de realizar su trabajo en atención a la ciudadanía. Llevan siete meses trabajando y hoy de manera muy especial voy a referirme a todos los trabajadores de servicios públicos. Ustedes ven una ciudad limpia, una ciudad ordenada y entonces todos los días un gran equipo de servicios públicos está barriendo las calles en los tres turnos, está checando la iluminación y entonces son trabajos que no se ven, pero yo quiero decirles que reconozco su esfuerzo, su trabajo, porque seguimos trabajando. Ábalos, en Poalteca, señaló que durante la temporada de lluvias el personal realiza importantes acciones para prevenir inundaciones. En las lluvias se genera mucho pasto, mucha basura, las coladeras las estamos limpiando permanentemente, sobre todo en esta temporada de lluvias, en donde si se tapan las coladeras se nos inunda la ciudad. Entonces es un trabajo permanente de bacheo, de pintura, de balizar, de limpiar espacios públicos de todo el municipio. La alcaldesa Anabel Ábalos también reconoció el trabajo de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad, así como de los trabajadores de la Tesorería Municipal, áreas esenciales que han operado bajo estrictos protocolos sanitarios durante la pandemia. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Es momento de conocer la información nacional. Llama al presidente López Obrador a actuar con rectitud en elecciones de Hidalgo y de Coahuila. Ante las elecciones del próximo 18 de octubre en Hidalgo y Coahuila, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a actuar con rectitud sin imposiciones ni fraudes. Al comenzar su conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo recordó las malas prácticas como rellenar urnas, acarreos, la entrega de despensas, que claudica con la pobreza de la gente. Exhortó a que se haga valer el voto libre y secreto y que se dé un buen ejemplo de civilidad y democracia. Aseguró que cuando se elige sin presiones ni compras de votos, los ciudadanos tendrán buenos representantes y autoridades. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió en la dependencia al presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, Salvador Alcanta, con quien busca lograr acuerdos y cumplir con el pago de agua previsto en el Tratado de 1944 con Estados Unidos. Señaló que funcionarios federales dialogarán con Alcántara Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua y legisladores federales locales de esa entidad, para encontrar acuerdos y cumplir el Tratado de Aguas Internacionales de 1944. Afirmó una vez resuelto el caso, con la participación de autoridades del Distrito de Riego y estados que tienen que ver con el acuerdo, que garantice el abasto de agua para consumo humano, se instalarán mesas de trabajo para atender las necesidades. El magistrado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, José Luis Vargas Valdés, confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral de negar el registro como partido político nacional a la Organización Libertad y Responsabilidad Democrática, mejor conocido como México Libre, creada por Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, al sostener que no existe certeza en el origen de los recursos económicos que se utilizaron. Con el argumento de máxima publicidad, el magistrado difundió en su cuenta de Twitter su proyecto de resolución a presentar al Pleno de la Sala Superior del Tribunal. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que está en marcha un programa de recuperación gradual de casetas de peaje con apoyo de la Guardia Nacional evitando pérdidas por más de 7.720 millones de pesos. Por instrucciones del presidente López Obrador, se reúnen permanentemente autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de detectar las principales casetas tomadas por distintos grupos. Es un programa de recuperación paulatina de las casetas de peaje en poder de grupos que usufructuaban ilegalmente el servicio y recursos públicos que generan. Continuamos con la información local. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregó 100 equipamientos de cocina rurales a familias en situación de vulnerabilidad de diferentes municipios del Estado. Veamos la siguiente nota. El Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia entregó 100 equipamientos de cocina rurales a familias en situación de vulnerabilidad de los municipios de Apisaco, Tocatlán, Yauquemecan, Cheutempan y Coajomulco. En la presidencia municipal de Tocatlán, la directora del Sistema Estatal DIF, Maday Capilla Piedras, destacó el compromiso de la administración estatal para que todos los pobladores cuenten con las herramientas que les permitan mejorar sus condiciones de vida. Este programa precisamente tiene este objetivo de mejorar la calidad de vida de cada uno de ustedes. Invito a todos los municipios que se sumen también con los propios recursos de cada municipio. Precisamente trabajemos de manera coordinada, en cooperación, para beneficiar a más personas. Por su parte, el alcalde de Tocatlán, José del Carmen Hernández, subrayó que estas acciones que impulsa el gobierno del estado contribuyen al cuidado de la salud de las familias. El DIF estatal, en coordinación con DIF municipal, se está llevando a cabo este trabajo. Un trabajo en verdad muy importante. Hágale llegar un saludo a nuestra presidenta a nivel estado, porque se han dado la tarea en verdad de tomar en cuenta municipios que estamos trabajando, pero que también es donde hay rezagos sociales. Cabe señalar que para cada municipio se realizó la entrega de 20 equipos de cocinas rurales a igual número de familias que habitan en zonas con alta marginalidad, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población. Para Ahora Noticias, Lorena Temolzin. Y precisamente los beneficiarios platicaron con nosotros sobre la importancia y el beneficio que representa este tipo de apoyos para mejorar su vida. Recibir por parte del sistema estatal DIF una estufa, un refrigerador y un tanque de gas representa para María Pascual Avendaño un gran cambio en su vida, pues ahora cocinará en mejores condiciones y de forma más higiénica. Para que no se me eche perdón mi comida, mis tortillas y pues ya voy a cocinar un poquito mejor. Me va a beneficiar porque pues yo francamente tengo una parriguita para que cocine y entonces pues ahorita esto me va a beneficiar mucho. Antonio Huerta, otro de los beneficiarios de cocinas rurales, señaló que además de cuidar su salud, se protege el medio ambiente al evitar la emisión de contaminantes. Pobremente mi esposa con carbón, o sea, lumbre, o sea, carbón. Y ahorita pues ya con esto que nos viene pues ya va a ser un beneficio para que ya pues sea menos dificultoso para que haga mi esposa su quiescer, su comida o nuestra comida. Estamos muy agradecidos en lo que, en el apoyo que nos está mandando el gobierno. La verdad agradecemos mucho. Por su parte, Filomena Vázquez refirió que gracias a estos insumos ella y su familia contarán con alimentos más nutritivos. Voy a ahorita ya a pues aguisar un poco más rápido por el beneficio que nos están dando y tener los alimentos, por ejemplo, pues en el refrigerador más sanamente vamos a comer. Con información de Lorena Temolzin, Ahora Noticias. Es momento de saludar a todos los que ya están conectados a través de Facebook. En esta tarde saludamos a Anay López, también a Karim Alejandro, Joy Ortega. Y aquí nos piden una felicitación especial para Nat Castro que cumple 17 años y que está conectada con nosotros desde Torreón. También un saludo muy especial para Rocío Castro que está en San Pedro, Coahuila. También muchísimas gracias por su preferencia. Y Mari Sochipa, al contrario, muchísimas gracias a ti por continuar informándote con nosotros. Vamos a hacer una pausa, pero regresamos con más información. Es momento de recibir a Yacir Zárate con la Agenda Cultural. Yacir, muy buenas tardes, te saludamos. Aislete, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti, para todo nuestro auditorio de Ahora Noticias. Fíjate que la Secretaría de Cultura Federal, a través del programa Contigo en la Distancia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, invitan al público al homenaje virtual que se rinde desde hoy al escritor Miguel Enelira, en el marco del 115 aniversario de su natalicio. A través de conferencias y recitales se recuerda al más importante autor literario, Tlaxcalteca. Por medio de las páginas de Facebook del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, de la Coordinación Nacional de Literatura y de la Capilla Alfonsina, se podrá seguir esta noche, a partir de las 20 horas, la ópera en Náhuatl de El Diablo Volvió al Infierno, una de las obras más emblemáticas de Lira y que será puesta en escena por la compañía Ars Cantate. Para mañana jueves a Islet, el INVAL, a través de la Capilla Alfonsina, pondrá en línea el video Correspondencia entre Miguel Enelira y Alfonso Reyes, en punto de las 12 horas, mientras que a las 5 de la tarde se ofrecerá una conferencia sobre la relación entre estos dos escritores. Como parte de las actividades en línea que organiza el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, ya en otra información, se presenta el proyecto Rocola Teatral, a cargo de la compañía Espejo Ilusión, del actor y director Erick Barba. A partir de la Coordinación del Centro Cultural Papalotla, se transmitirá a través de YouTube esta pieza los días 17 y 24 de este mes, comenzando a las 7 de la tarde. ¡No se lo pierdan! Y por último, Islet, el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura, por medio del Centro de las Artes, invita al taller a distancia de investigación-producción denominado La Gráfica como Pensamiento Sistémico, el despliegue de la huella. A cargo de la maestra en Artes Visuales, Nancy Valdés. Serán 7 sesiones que comenzarán el 20 de este mes, de las 16 a las 20 horas. Para informes e inscripciones, se pueden visitar las redes sociales del Instituto Tlaxcalteca de la Cultura. Estas son las actividades y recomendaciones para esta semana, Islet. Excelente, ya también nos preparamos para el viernes, que inicia el 35 Festival de Títeres, ¿verdad? Efectivamente, esa es la invitación que traemos para la emisión de octubre, pero tú lo estás adelantando. De una vez, pues ya, como tú bien lo mencionas, la 35ª edición del Festival Internacional de Títeres ya arranca este viernes a las 11 de la mañana en esta condición virtual, tomando en cuenta las actuales condiciones. Pues la agenda cultural se mantiene pese a las circunstancias que atravesamos y ha tenido que innovar y de verdad que ha tenido muy buenos resultados. A continuación, le presentamos las breves de la seguridad en Tlaxcala. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en Tlaxcala, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aseguraron seis máquinas tragamonedas en el municipio de Santana Chautempan. Derivado de una denuncia anónima recibida en las instalaciones que ocupa la Fiscalía, el Ministerio Público Federal de la Unidad de Atención Inmediata solicitó a la policía dar cumplimiento a una diligencia en el municipio mencionado. Al finalizar los trabajos de investigación, se aseguraron seis máquinas tragamonedas, las cuales fueron puestas a disposición de la Policía Ministerial para que continúe con la integración de la carpeta de investigación por delitos relacionados con la Ley Federal del Juego y Sorteos. La Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró a una persona por la aportación ilegal de un arma de fuego en Apisaco. Los hechos acontecieron cuando elementos de la SSC han encontrado realizando patrullajes en el boulevard Emilio Sánchez Piedras. Se percataron de la circulación de un vehículo Chevrolet, del cual transitaba sin una placa, acción que infrige con el Reglamento de la Ley de Comunicaciones y Transportes de Tlaxcala, por lo que elementos de la Policía Estatal solicitaron a través del alto parlante detuviera su marcha. Tras hacerlo, se informó el motivo de su detención provisional, momento en el que el conductor mostró una actitud evasiva. Al indagarlo, se identificó como Alejandro N., de 34 años. Ante tal situación, se le requirió un documento probatorio para justificar el motivo de no portar una placa de circulación, quien mencionó de viva voz no contar con dicho papel, motivo por el cual se le solicitó realizar una inspección preventiva a su persona y a la unidad, encontrando al interior del vehículo un arma de fuego hechiza abastecida con un cartucho útil. Es así como Alejandro N. fue asegurado conforme a sus derechos al estar ante un hecho constitutivo de delito, además de no contar con la documentación legal que le permite poseer y portar armas de fuego. En temas de educación, Florentino Domínguez Ordóñez, Secretario de Educación Pública del Estado, entregó nombramientos de base a 30 trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. El Secretario de Educación Pública del Estado, Florentino Domínguez Ordóñez, entregó nombramientos de base a 30 trabajadores de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala. Domínguez Ordóñez destacó que los trabajadores han generado condiciones para que los jóvenes intercambien experiencias académicas para su desarrollo profesional y ahora la base laboral es un reconocimiento a su esfuerzo. Por su parte, el rector de la UTT, José Luis González Cuellar, expresó que este es un logro que se alcanzó gracias a la suma de voluntades entre la Administración de Marco Mena, la Secretaría de Educación Pública del Estado y el Sindicato Magisterial. Agregó que la entrega de nombramientos a profesores investigadores y de tiempo completo se otorga por sus años de servicio y por su continuidad laboral en la universidad, así como en agradecimiento a su contribución individual y colectiva por ser ejemplo de esfuerzo, perseverancia y dedicación. Durante la entrega simbólica, tomando en cuenta las medidas sanitarias ante COVID-19, los docentes agradecieron a las autoridades educativas la voluntad institucional para obtener su base. Con información de la redacción, Ahora Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Arribamos a la información deportiva. Tras su salida del equipo América, Diego Lainez tenía un futuro promisorio, sobre todo porque se fue a España, donde se esperaban buenas actuaciones. Lamentablemente, las cosas no han sido así y ha tenido detractores que han cuestionado su presencia en la selección nacional. El día de ayer contribuyó con un gol para que México lograra el empate ante Argelia. Diego Lainez ha sido objeto de todo tipo de comentarios positivos y negativos por jugar con la selección mexicana mayor, pero las críticas en su contra se le resbalan y este martes le respondió a sus detractores de forma épica. La razón, el jugador del Real Betis entró de cambio y con una magistral definición marcó el gol a cinco minutos del final que evitó la derrota del tricolor frente a Argelia en la Haya Holanda. Es también una anotación histórica, pues se trata de la primera de Lainez en el tri y por supuesto tiene dedicatoria para todos aquellos que le cuestionan a Gerardo Martino las convocatorias del exjugador del América por sus pocas actuaciones con el Real Betis de la Liga de España. Mucha gente tiene su opinión y es respetable, pero creo que estoy en un equipo de alto nivel y no voy a bajar la guardia y aprovechar los minutos que me den y tratar de seguir luchando por mi sueño, advirtió Lainez en entrevista televisiva al concluir el partido amistoso frente al campeón de África. Hace apenas unos días el Tata Martino visualizó a Diego Lainez como el futuro del fútbol mexicano, motivo suficiente para que el jugador le agradezca al técnico de la selección mexicana. Que venga del profe significa mucho para mí, voy a tratar de dar lo mejor de mí en la selección y que después de pasar momentos duros esto vale la pena, concluyó el futbolista de 20 años de edad. Se esperará que se siga consolidado y ojalá lo veamos en cancha como en algún momento se ha tenido con el Tecatito Corona que ha regalado excelentes participaciones con el tricolor. Cambiemos de ámbito, ¿qué le parece si hablamos de información estatal? También sobre todo porque las asociaciones vía internet han buscado tener actualizaciones y esto lo hace la Asociación de Karate. Durante dos días la Asociación Estatal de Karate participará en el primer seminario virtual de actualización que convoca la Federación Mexicana de la Disciplina. Roy Pérez Serrano, presidente de la Asociación en el Estado, indicó que este seminario está dirigido a alumnos, entrenadores y jueces. Y es con el motivo de acercarse a todos aquellos que están dirigiendo escuelas o doyos en todo el país comentarte que no solo están participando árbitros o referis como tal, sino se está dando apertura a alumnos, especialmente a aquellos que son cintas negras y pues mayores de 16 años para que puedan participar. Los temas a tratar serán de actualización en las dos modalidades de karate. Sí, los temas van a ser kata y kumite, especialmente de kata que son la nueva modalidad para evaluar y como te comentaba pues va a haber gente nueva que esté participando, entonces estamos pensando o previendo que va a haber preguntas por parte de ellos y que se les estarán esclareciendo en su momento por parte del ponente. Este seminario será el 10 y 17 de octubre y cada uno tendrá una duración de 6 horas. La entidad estará presente con 16 participantes. Y antes de despedirnos, invitarlo para que a través de la plataforma de Ahora Deportes, hoy a partir de las 5 de la tarde, vea una clase didáctica de fitness, ojalá nos acompañe. Con esta información llegamos a este bloque, a la finalización y regreso contigo, Islet. Muy buena tarde. Muy buenas tardes también para ti Giovanni. Y nosotros vamos con la información internacional. Aumento mundial de casos de COVID-19 conllevará un alza de muertes, señala la Organización Mundial de la Salud. El científico jefe de la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por el hecho de que el reciente aumento mundial de nuevas infecciones por COVID-19 será seguido de un alza de las muertes actualmente en 5.000 diarias. Los casos están aumentando con reportes de casi 20.000 infecciones en el Reino Unido, Italia, Suiza y Rusia, entre los países que informan un récord de nuevos casos. Más de 38 millones de personas han sido infectadas por el nuevo coronavirus en todo el mundo y casi 1.1 millones han muerto, según un recuento, con base en cifras oficiales. El laboratorio Vector en Siberia ha registrado la segunda vacuna contra el coronavirus llamada Epivac Corona, dijo Putin en una reunión ministerial en una videoconferencia. La vacuna tiene un nivel de seguridad suficientemente alto, aseguró la viceprimera ministra rusa encargada de salud, Tatiana Golikova, en esta reunión. La Epivac Corona pasará ahora a la fase final de los ensayos, que implicará a 40.000 voluntarios, añadió la funcionaria. La canciller alemana, Angela Merkel, quiere imponer nuevas restricciones en Alemania como ampliar el uso obligatorio de la mascarilla para intentar contener el aumento de contagios del nuevo coronavirus. Entre las medidas figuran la reducción del número de personas en reuniones sociales y horarios de cierre para bares y restaurantes. Según el proyecto negociado por el canciller, los dirigentes de las 16 regiones alemanas. Hasta este miércoles, 14 de octubre, Alemania tiene registrados más de 377.000 casos de COVID-19, 281 personas recuperadas y 9.682 fallecimientos por la enfermedad. El primer ministro británico Boris Johnson y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, volverán a tomar las riendas de las negociaciones sobre las relaciones post-Brexit, apenas un día antes de la cumbre en parte dedicada al tema. Johnson y von der Leyen ya mantuvieron una videoconferencia de urgencia hace dos semanas para tratar de allanar el camino a un acuerdo antes del inicio de la cumbre de dos días a ser realizada en Bruselas. El propio Johnson había dicho que si las conversaciones no llegaban a un acuerdo el 15 de octubre, su gobierno entonces simplemente se prepararía para una ruptura total de las negociaciones para definir cómo será la relación entre las partes después del 31 de diciembre. 24 grados centígrados marca el termómetro en la capital de Tlaxcala, se prevé cielo nublado para esta tarde, vamos con el reporte del clima. Este miércoles 14 de octubre, la tormenta tropical Norbert se ubica al oeste de Baja California Sur, originando nublados densos, lluvias y vientos fuertes, así como oleaje elevado en costas de dicha entidad. Por otra parte, un canal de baja presión se extiende sobre el oriente y sureste del país, generando lluvias puntuales intensas en Veracruz y Oaxaca, y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Puebla, Chiapas, Tabasco y Campeche. Asimismo, la onda tropical número 40 se desplaza sobre las costas del Pacífico Sur mexicano, provocando lluvias y chubascos en dicha región. Por otra parte, el frente frío número 6 se localiza con características de estacionario sobre el noroeste del Golfo de México, sin generar efectos para el territorio mexicano. El estado de Tlaxcala presenta esta tarde cielo parcialmente nublado, la temperatura máxima será de 25 grados, nublados importantes esperan en Calpulalpan y la región poniente, alcanzando los 22 grados. En Huamantla y el oriente del territorio tendremos intervalos nubosos, la temperatura máxima será de 21 grados, condiciones similares presenta el centro de la entidad, el termómetro alcanzará los 25 grados. La puesta de sol será a las 19 horas con 9 minutos. Le presentamos la información de la bolsa, el dólar cierra esta tarde a la compra en 20 pesos con 69 centavos, a la venta 21 pesos con 72 centavos, el euro cierra a la compra en 25 pesos con 2 centavos y a la venta 25 pesos con 3 centavos. Información que emiten las entidades bancarias que puede ser de su utilidad en este miércoles. Y con esta información nos despedimos ya de la segunda emisión de Ahora Noticias. Le recordamos nuestros servicios informativos en punto de las 17 horas, las 18 horas y las 19 horas. A las 20 horas lo espera Mario Romero con la tercera emisión de Ahora Noticias. Si sales recuerda utilizar cubrebocas, cuídate, cuida a tu familia. Muy buenas tardes. ¡Gracias!